Pónganse de pie y adelante Hasta que la noche termine Atacos por allá Y ustedes por detrás El destino de ahora donde tenemos que salvar Y muchos son Los malvados rivales Pero la guerra no perderemos ante nadie Y no vamos a caer Porque nunca nos rendiremos Tenemos que ayudarnos más El uno al otro La noche cae, atención Que estemos juntos hasta que ganemos Mira atrás, mira atrás Mira atrás, mira atrás Vamos a contraatacar Su defensa a quebrar La noche cae, a ganar Pero luego no nos vamos a migrar